Hola muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar como acelerar las descargas del uTorrent. No vamos a utilizar ningún tipo de software opcional para intentar incrementar esa velocidad de descarga en el uTorrent, simplemente vamos a hacer unas configuraciones que yo creo que son lo más óptimo para poder acelerar la descarga de dicho software. Y nada gente, vamos a ello. Para el que no lo sepa, el uTorrent es un software con el cual vamos a poder descargar archivos de la red, archivos que estén mediante torrent. Es un programa que está bastante bien para descargas, pero que ya os digo que si no tenemos la configuración óptima, seguramente vamos a tardar muchísimo a la hora de descargar cualquier tipo de archivo. Dicho todo esto, vamos a proceder con lo que es el tutorial y vamos a ello. Como veis, yo tengo aplicado ya una configuración, la cual yo creo que es la mejor que he encontrado, ya he estado probando varias configuraciones y yo creo sinceramente que es la mejor configuración que he probado y la que mejor funciona. Estamos descargando a una velocidad de 683K, algo que es bastante elevado, ya que antes sin hacer esta configuración os puedo asegurar que estaba descargando a una velocidad de 20K. Eso es muy poco, la verdad, es muy poquito y ya os digo, podemos tirarnos a la hora de descargar cualquier cosa días e incluso semanas. Entonces, dicho esto, vamos a proceder con lo que es el tutorial y vamos a ir a la configuración. Podemos hacerlo de las dos maneras siguientes, irnos aquí a este botoncito de aquí y automáticamente nos abre preferencias o podemos irnos a opciones preferencias, como nosotros queramos. Nos vamos a ir aquí a la pestaña principal que tenemos en general y aquí no vamos a tocar absolutamente nada, lo vamos a dejar todo tal cual como está por defecto. Si vosotros tenéis algo modificado, le vais a dar pausa al vídeo y simplemente modificáis lo que tengáis cambiado respecto conmigo y ya está. Vamos a irnos aquí a interfaz y esto también lo vamos a dejar todo por defecto, no tiene nada que ver con la velocidad ni nada de eso, así que todo esto lo vamos a dejar por defecto. En carpetas exactamente igual y nos vamos a ir ahora a conexión. Esto sí que vamos a hacer cambios, ¿de acuerdo? Vosotros tendréis un puerto, ¿vale? Que creo que el puerto por defecto que os viene es el 45... no, no, 45, no, 48211 me parece que es el puerto que viene por defecto y el puerto correcto que debemos de poner y el cual nos va a dar una velocidad bastante más elevada es el 45682, ¿vale? Es el puerto que tengo yo puesto aquí y que ya pues se ha aplicado, ¿vale? Nos vamos a ir por consiguiente a ancho de banda. Cabe destacar que nada de lo demás debemos de tocarlo. Estas tres palomitas que tenemos aquí marcadas las vamos a dejar como están. Si vosotros tenéis alternar en puerto con cada inicio, esto lo vamos a dejar desmarcado, ¿de acuerdo? Y todo lo demás por defecto como estáis viendo en pantalla, ¿vale? Nos vamos a ir aquí a ancho de banda ahora, ¿vale? Que son la siguiente configuración, las siguientes opciones que debemos de cambiar. Y bueno, como veis aquí tenemos velocidad máxima de subida. Esto yo creo que por defecto me parece que os viene en cero, ¿vale? No os viene desactivado. Lo que vamos a hacer es activarlo y ponerlo en 20, ¿de acuerdo? Así que vamos a introducir 20 ahí, ¿vale? Para que coja más velocidad, ¿vale? Entonces en velocidad de subida también vamos a cambiarlo en 65, ¿vale? Marcamos la palomita y ponemos 65. Esta de aquí la vamos a dejar por defecto. Vamos a marcar esta palomita que se encuentra en el medio, ¿vale? En opciones para limitar la velocidad global vamos a marcar esta palomita y luego en número de conexiones vamos a poner estas que estáis viendo en pantalla. La 2329, ¿vale? Número máximo de conexiones totales. Introducimos esta, 2329. Número máximo de compis conectados por Utorrent. Vamos a poner 1890 y puestos máximos de subida a Utorrent vamos a poner 14, ¿vale? Marcamos esta última palomita, ¿vale? Y ya estaría todo en ancho de banda. Recordad, si veis que os perdéis un poco, pues pausáis el vídeo y lo copiáis tal cual, ¿de acuerdo? No vamos a ir ahora en Vtorrent que realmente no vamos a tocar nada, limitador tampoco. Y nos vamos a ir a cola, que ya es lo último, o casi lo último que vamos a tocar así en cambios grandes. Y bueno, como veis vamos a tocar lo siguiente, ¿vale? Opciones de cola. La primera vamos a colocarlo en 8. El número máximo de descargas activas vamos a ponerlo en 5. En ratio mínimo vamos a introducir 150. Y aquí este lo vamos a dejar por defecto en 4. Creo que a todo el mundo os vendrá por defecto en 4, así que vamos a dejarlo como está. Como os digo, copiar la configuración, darle en pausa y si tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis. Pero ya os digo, darle en pausa y copiarla como la tengo yo porque os va a ir perfectamente, ¿vale? Todo lo demás lo vamos a dejar por defecto. El planificador, el remoto, el reproducir, el dispositivos, el etiqueta, todo eso por defecto. Pero menos en avanzadas, que aquí sí que vamos a tocar y es lo que realmente le va a dar una gran velocidad a nuestro U-Torrent, ¿vale? A nuestras descargas de U-Torrent. Tenemos aquí este primer sentencia que tenemos aquí, ¿vale? Aquí nos recomienda no modificar nada, aunque nosotros lo vamos a modificar. Por defecto va a venir en falso, ¿vale? En falso, el primero, pero nosotros lo vamos a cambiar a verdadero. Como veis, bastante sencillo. Simplemente marcamos esta primera y le damos en verdadero. Una vez hecho eso, le damos en aplicar, ok, y ya estaría todo, ¿vale? Ya estaría todo, gente. Como veis, mirad la velocidad en la que estamos descargando. 800K, una velocidad extremadamente rápida y elevada para lo que es el U-Torrent. Realmente el U-Torrent, si no tenéis una configuración buena como la que os estoy trayendo, vais a descargar muy lento, ¿vale? Muy lento me refiero a, no sé, 20K, 10K, 7K. Es una velocidad muy pequeña y es simplemente porque está mal configurado, ¿vale? El U-Torrent por defecto es un software gratuito y está mal configurado por defecto, ¿vale? Es un problema que tiene. Y nada, con esta configuración que hemos hecho, estoy seguro de que os va a funcionar perfectamente. De todas maneras, dejadme en los comentarios si os ha funcionado bien, si va más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, cualquier duda, cualquier cosilla, pues ya sabéis en los comentarios. Con esto me voy a despedir, gente. Espero simplemente que os haya gustado este pequeño tutorial. Y si es así, pues dejar, como he dicho antes, un comentario, un like y suscribiros al canal. Con esto me despido, un saludo a todos y chao. Gracias. 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 Gracias.